Para muchos la pregunta o duda existencial luego de la gripe porcina o influenza AH1N1 es si en realidad el mundo logrará superar la crisis económica. Esta es sin embargo la misma interrogante que se plantean los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los técnicos y expertos aseguran que todo dependerá del poder de recuperación de la credibilidad de la economía americana. Con la inyección de al menos 70 mil millones de dólares, ¿cómo lo resolvió el Congreso de ese país? Va o no a comprar el mercado, la capitalización que el presidente Obama y su secretario Geithner ha hecho sobre los bancos zombies. Si lo hace, los precios van a bajar. Si los precios bajan, la economía americana se va a recuperar. Y si la economía americana se recupera, eso va a significar que el mundo va a volver a criser. Y que nuestros términos de intercambio se van a recuperar y por tanto que los precios de los productos que nosotros exportamos, el cobre, la soja, la carne, tanto los mercados van a ser más amplios como los precios van a ser mejores y por tanto vamos a poder salir. Mientras se evalúan las consecuencias de la crisis a nivel mundial, en resumen, Paraguay habría tomado dos medidas preventivas, o al menos algunas que permitieron evitar una catástrofe, que son el bajo nivel de endeudamiento y la mantención de los índices inflacionarios.